Ya va, ya va. Migrés, te capacitaste. Muy bien, hijita. Las cosas hay que hacerlas como tienen que ser. Mamá, no sabes el dolor de cabeza que tenía, mi amor. Tu papá, que está en contra de todo esto. Hemos tenido una discusión horrible porque él no acepta las cosas como estaban yendo. Pero bueno, ¿ya lo pensaron bien? Y aquí está. Ay, qué bueno. No sabes la tranquilidad que me da. Mami. ¿Qué, mi amor? En realidad, vinimos porque yo tengo un antojito. ¿Antojo? Sí, sí. A Grace se le antojó una sopita. ¿Esas que usted le prepara? Ay, con pollito desmenuzado. Justo hoy día la preparé. Ay, mi hijita. ¿Y ya se enteraron todos de que Nicolás se llama? Sí. ¿Todavía me quieren matar? Ay, tú sabes cómo son, Nicolás. Pero no te preocupes que ya todos se están durmiendo. ¿Por qué? Con todas las cosas ricas que deben haber en ese hotel. Y tú te antojas de mi sopita de pollo. Ay, mi amor. Ay, yo también. Gracias. Sí, mi amor. Gracias, mami. ¿Qué tal? Ay, riquísima. Nunca antes se había salido tan rica. Ay, mi hijita. Qué rico huele. ¿Puedo probar? ¿Sí? Dale un poquito. ¿Qué más? Un poco. Ay, qué rico. ¿Te sirvo? Bueno. Señora Charu. ¿Estás segura que no va a venir nadie, no? Segurísima. ¿La salabria? No. ¿La salabria? Pero ya te van a servir. A ver, sale otra salita. Gracias. Muy reparadora. Qué rico. ¿Te sirvo un poco más? ¿Eh? No, a mí. No, señora Charu. Gracias. Yo, yo tengo que ir a hablar con Peter un ratito. Ah, bueno. Ya vengo, ¿sí? Gracias. Seguro que se le antojó uno de los platillos de Peter. Algo así. Ay, hijita. Por lo menos ese antojito ha hecho que vengas a la casa un minutito. Y así te puedo tener conmigo. Ay, un abrazo. Ay, acá está haciendo un poquito de frío. ¿No quieres ir adentro? Mejor. Jomé Nicolás. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo? ¿Que está en las lomas? ¿Entonces voy a abrirle la puerta? ¿Cómo? ¿En el garaje? ¿Que nos vemos en... ¿En el garaje? Ay, pobre joven Nicolás. Me parte el alma verlo así. Pero es la única manera que madure. Cucurí. Ahí está. Cucurí. 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 Ay, sí. Gracias a Dios. ¿Está bien? Más o menos. Solamente necesito que me... Mi camioneta. Mi camioneta. Te extrañé tanto. No se preocupe. Está bien cuidada. Ay, tranquila, tranquila. Ya voy a venir por ti. No, no me hagas sentir peor. ¿Qué se le ofrece? ¿Para qué soy bueno? Tú sabes cómo me puedes ayudar, Peter. Por favor, joven Nicolás. Eso está fuera de mi control. Peter, por favor, no me des la espalda. Tú no. Necesito un poquito de plata. Para salir adelante y no te molesto más, ¿sí? Ah, ya. ¿Como cuánto? 10 mil dólares. 10 mil. Cuando Raúl se enteró que Nicolás ya estaba aquí, casi se desmayó. ¿Y de verdad llegó a Alaska? Dice que va a traer fotos. Todo por culpa de Joel. No, por culpa de Fernanda. Porque le dijo lo que le dijo. Mamá, ¿sabes por qué no madura Joel? Porque siempre lo defiendes. Tienes razón, Grace. Cuando te dejé la ropita en el hotel, con la justa podía hablar. Por eso me fui. Ahora ya me sigue haciendo la idea, hijita. Poco a poco. La ropa. Espera, mami, ya vuelvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!